Ha salido la nueva torre de tokens azul cremas en Free Fire, pero bueno, como Garena nos mandó la skin, no hay nada que hacer el día de hoy. No seas pendejo, si no te mando esa skin, mejor agarrate que Garena te va a enfiarar por tronco. No, ya vale, madre. Vaya, vaya, Takubaya, hoy será un día estafanal y bueno, no, vamos a ver qué es lo que nos trae. Felices Juegos del Hambre. A primera instancia nos trae la skin de la América, que yo le voy al Cruz Azul, pero bueno, digamos que hoy... Es el día opuesto. Y es que bueno, la skin está buena, pero la neta como que no es lo mejor de esta torre, ya que entre otras cosas está el emote del... ¿Ah, quiere ver a quién le apesta más? Déjese venir y vamos a ver quién huele más fuerte, cule. Ok, ya, me calmo. Yo la verdad amé este emote, pero lo que sí está feíto es la nueva pared glue. Es entre una águila de la América que reemplazaron por una águila de clasificatorias, o en este caso de heroico, pero dorada por ser de la América. Wow, 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 wow. Y bueno, ¿no? La sala que no puede faltar ahí de Rejenoski. Además de que trae como premio secundario una katana que dije, está horrible, güey, pero cuando vi cómo combinaba con mi ovnip, dije... Así que bueno, tenemos 3.500 diamanticos, ya que sí, nos gastamos 500 diamantes en el emote del Henry Martín, que la verdad está horrible, pero lo quería. Eres un comprador muy listo. Además de que como reto del video no podremos desbloquear nada de lo que obtengamos hasta que consigamos, o bueno, llenemos toda la línea de premios. Mano, tú estás pendejo, ¿ok, hijo? Empezamos con el primer disque amuleto de 3 tiros de 19 y uno de 79, ya saben, neta cracks, ¿quién en pleno 2022 crees esta mierda? Uy, ahora sí que te chingaron. Pero creo que es lógico en esta torre siempre sucede este amuleto, obviamente en los primeros tiros, ya que espérate después que nos la van a clavar y sin vaselina. Dos tiros después de 19 y vean la sorpresita. Traigo mi camisa de la suerte. Acá estaba dándole y dándole y de la nada me salió algo exclusivo, digo, ¿no? Este anuncio dice que salió algo bien perra. ¿Pero qué chingados es esa mamá? Ok, un pantalón rosita y Garena dijo, ¿con qué quieres algo mamalón, hijo mío, eh? Pues tenga para que deje de andar de niña llorando. Ya tenemos la katana, así que yo bien Felipe, pues dije, creo que todo esto es demasiado hermoso para ser real, ¿verdad? Mandamos todo lo que dizque bueno al inventario y lo demás lo reciclamos para, claro, recibir una patada en el ojete, boludo. Lo mismo de siempre. Conseguimos la penúltima esfera y yo estoy muy feliz que ni tanto ya que todo esto nos ha costado nada más y nada menos que 600 diamantes. Es dura de conquistar. Pero bueno, vamos a seguir dándole y es que se viene la última esfera que, claro, como siempre es de acostumbrarse, es la más difícil de conseguir. Acá la verdad dije, me quiero ir a puro diamantico a ver si así se digna la cabroncita esfera a salir, pero en el pastel banda sentí el verdadero terror y quise reclamar los premios para ver si así pues me daba la última esfera, pero recordé que el reto del día de hoy que yo mismo puse es que no puedo desbloquear nada hasta que esto llegue a tope, hasta que llenemos todo. De veras que soy un verdadero. Y es que igual me acordé que una vez la última esfera o el último token de una torre de tokens que salió hace tiempo me costó más de 2.500 diamantes. Así es, el último token. Uf, qué recuerdos aquellos, crack. Pero en estos tiempos ya soy pobre, así que espero y me salga porque en serio, güey. Y encima pues yo dándole día diamantes cuando tengo relleno del bueno para tirarle. Y yo aquí perdiendo el tiempo. Lo logró señor, lo logré. Así que bueno, conseguimos la última esfera con el relleno, cracks. Y ahora sí se viene lo bueno. Por fin, paz interior. Desbloqueamos todo y siendo sincero, esta torre de tokens nos costó nada más y nada menos que 1.445 diamantes. ¡Ay, mi madre, el bicho! ¡Ay, mi madre, el bicho! La verdad es que el emote es lo bueno de esta torre. Lo demás igual está chido, pero la neta no me convenció tanto. Así que dije, pues me sobra un 100, ¿no? De diamantes por acá para llegar a los 2.000 cerrados. ¿Qué chingados armamos o qué sobanda? Pues no sé. Y que me lanzó la ruleta mágica y adivinen qué. Así es, me dieron una patada en el ojete. Así que dije, vámonos antes de que nos guste este pedito. Y guardemos los 2.000 diamantes para algo mejor que salga a futuro. Y sin más, esto ha sido todo por el video del día de hoy. No olviden reventar con su like, suscribirse al canal y seguirme en todas las redes sociales. Los links estarán en la descripción. Los espero allá, no me queden mal. Sin más, yo me despido. Yo soy Milaneso y nosotros nos estaremos viendo hasta una siguiente aventura. Mañana los veo a los Gama con mucho Gama ni quesito.